Y yo que hasta ayer solo fui un malgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me pose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Dice Conoces bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también Dice La quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es lo que más yo quiero Y es que cuando me besa Mi cuerpo me tiembla La quiero La quiero La quiero a morir Por ella me desespero Y por eso hay más la quiero Y prometo tenerla hasta que me muera Porque yo la quiero La quiero La quiero a morir Sí La quiero La quiero La quiero La quiero Yo la quiero La quiero Yo la quiero Quiero a morir Oh, 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 oh Hey, hey, hey